También, pero son diferentes, ¿cierto? Sí, sí, el rostro. Cada uno son diferentes. Mira la araña. La pata de la araña grande, la otra pata, la pata para arriba y la pata para acá. Y esta es la barriguita. ¿Sí la ves la araña? Mira, pues hay como una araña esa. Tenía que irla para atizar. Yo tenía con las tizas. Te voy a explicar a gente de lo de la... Bueno, aquí de retombo. Bueno, vamos a buscarle ahí como... Pero sí la ves, ¿no? Porque si la pones mal, pues se nos confunde. Qué linda esa piedra, oye. Vamos a hacerle algo simbólico a limpiar. Porque cuando nosotros nos conocimos había la perra de San Lorenzo. Y en San Lorenzo había ese mismo paquete, pero no estaba lleno, ¿no, Robin? No. Solo estaba el cuadro nomás. El cuadro dividido en cuatro. Pero este sí ya está con un... Así es que a esta piedrita pidanle algo que es mágica. A lo mejor se les hace realidad. Sí, estoy sintiéndolo hasta el punto de que yo lo pueda sentir humanamente. Ah, son rombos. De que realmente es un petroglifo, ¿no? Porque pues hay que entender que hay muchas cosas, pero estoy sintiéndolo y lo confirmo. Inclusive ya estoy mirando realmente lo que es. Aquí hay un triángulo, hay uno, dos, tres. Un triángulo con tres triángulos adentro. Aquí es una espiral. Acá a punto está asombrado, no se puede ver. Pero aquí lo que hay es un triángulo, están cerrando, ¿no? Y una espiral y un triángulo. Eso. Ya voy a explicar entonces lo de la... Lo de la piedra. Miren, aquí tenemos... Esto lo voy a explicar como el espíritu me lo ha enseñado Jesús, ¿sí? Tenemos esta masa. Esto es una masa, ¿sí? Es densidad. Es densa. Peso. Tiene peso. Cuando yo tomo este peso, y tomo esta molécula, esta densidad, y le imprimo, le imprimo este sello, toda esta densidad es una fuerza, es una potencia, ¿sí? Es una radiación. Y la radiación se origina en un determinado tipo de frecuencia, longitud de onda, desde donde... ¿De qué mineral es la piedra? Porque si fuera una piedra en sí, ah, si es un cristal de cuarzo es diferente. La frecuencia, la radiación y la potencia es muy diferente. Ahora, esto está trabajando en el primer reino. Que es el reino mineral. Entonces, colocan la primera piedra, que es la primera piedra del reino mineral, que es de donde se colocan las bases, inclusive, de los mundos o de los reinos que nosotros tenemos, que es el primer reino, el mineral, el segundo, el animal, el segundo, el vegetal, el de las plantas, los elementales, y el tercero, el animal, donde nosotros estamos experimentándonos en este momento como raza humana. Entonces, al colocar este sello, este petroglifo, esta inscripción de luz en esta piedra, están dejando una frecuencia que, estando en esta piedra, está sobre un paralelo, sobre un meridiano en el planeta, ¿sí? En este punto, por ejemplo, está a la altura de la cordillera occidental y tenemos aquí las grandes organitas de cuarzo cristalino que tienen los farallones de cal. Entonces, la potencia de la radiación, de la inscripción, de la frecuencia que está aquí, de los códigos que están aquí, de los paquetes de energía que están aquí, están haciendo su radiación y se potencializan con las antenas, con los cuarzos de las montañas de los farallones de cal. Y esa energía está saliendo en este momento, sigue saliendo a través de toda la rejilla energética planetaria. Ahora, es para mantener, esto se hizo para dejar las primeras bases éticas, espirituales y morales, todas las bases espirituales de nosotros cuando éramos esa primera semilla, esa primera raza extraterrestre, cuando teníamos ese primer jardín del Edén, que el Padre nos entregó, ese primer reino donde no había guerra, donde no había dualidad, donde todo era un jardín, era solamente energía de amor. Entonces, eso viene desde esa historia, viene guardianado por eso. Muchas veces estos petroglifos son entregados por los hermanos mayores, muchas veces estas frecuencias, inclusive las piedras, hay que tener la mente muy abierta para entender que muchas veces estas piedras son traídas de otro planeta, son traídas de otro espacio, porque son minerales o son frecuencias que vienen con una determinada frecuencia, con ciencia superior de otro reino, de otro universo, y se colocan aquí como si fuera un GNA o un ADN base para comenzar una instauración de un nuevo programa, un nuevo aprendizaje para los hijos de este planeta. Entonces, vamos a hacer una limpia, muy simbólica. ¿Para que hay wifi disponible o qué? Ok. La caracola lo que hace es un sonido, sí, en la frecuencia Fibonacci, Fibonacci es, ¿no? Fibonacci. Eso, entonces al tocar la caracola va a hacer una limpia, vamos a sacar aquí a nivel energético toda la energía negativa, la energía inclusive de toda la energía que han traído a estos lugares, energía de muerte, energía de lujuria, porque muchas veces, también mucha gente viene acá a tener sexo, hay que decirlo así, vienen a fumar drogas de una manera que no lo deben hacer, entonces todas esas frecuencias ensucian esto, amarran hasta el punto donde ocultan. Y esto que ustedes ven, esto que ustedes ven, esta manera de ver la naturaleza e inclusive de ver cómo se parten estas bases espirituales, es precisamente porque estamos perdiendo esa frecuencia que no nos dejaron aquí en estas piedras. Estamos perdiendo las bases espirituales, estamos perdiendo el camino. Entonces, el trabajo de nosotros como hermanos menores, como recolectores, es venir a limpiar, a cortar, a liberar y a transmutar, a coger esta energía a resonarla, a subirla a las naves para que ellos vuelvan e impriman en la conciencia colectiva planetaria los nuevos códigos de información que están aquí. Voy a abrir el portal hacia los cuatro puntos que también los tiene señalado aquí. Mira, aquí está el centro y cuatro puntos que estaría la constelación de la Cruz del Sur, la Chacana. Aquí estaría montada la Chacana en esta misma plantilla, la Chacana del Tahuantinsuyo y este sería el Sol de Sirio. También puedo tomar esta misma plantilla, este paquete de energía y colocar aquí la constelación de Orión. Uno, dos y tres. ¿Sí? Entonces hay muchas constelaciones que están trabajando hacia este lugar, hacia esta base que está aquí, hacia esta parcela, hacia esta finca, porque caben ahí las plantillas de las estrellas como Orión, también las playas pueden de una manera administrarse en este lugar. Vamos a mover la energía entre todos. Yo solamente voy a hacer la plantilla, después yo tomo la cámara y otro coge la tiza y va haciendo la otra parte. ¿Listo? para que todos participemos al colocar las nuevas bases espirituales de este momento para toda la humanidad y medio del Sol. Pongámonos de acuerdo en que vamos a repintar las líneas que están hundidas, ¿no? Claro. Después nos confundimos y listo. Entonces yo voy a hacer la plantilla. Sol va a hacer la distribución formando cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, cruzas esta y aquí ya quedan los triángulos y las pirales esas las hace Juli. Después Jesús hace esta trata de dedicar aquí bien estas ya que le dejas estas dos a... Son rombos. Yo ya los vi los rombos. Espérate. Ya te recibo la cámara. Eso. Muy hermoso. Ese petróleo que está aquí es poderoso, Juli. Es otro que está ¿no? Este programa también está en la piedra de San Lorenzo igual. El cubo está dividido. Eso. ¿Ustedes veían que aquí hay un... Un... Un otro triángulo. Un rombo. Acá hay un rombo. Sí. Y acá hay un rombo. Un rombo, míralo. Ajá. Sí. Esos dejémoslos para que lo haga Jesús. Bueno, sigue ahí. Sigan. ¿Y cómo van? Vos haz... Lado y lado. Los rombos que habló María Sol. Los que están al lado izquierdo o al lado derecho. Lo que veas más claro para ti. O bueno, sí. Lo que tú sientas también en alguna manera también. Viéndolo bien cómo está. Tienes que mirarlo bien cómo está. Tienes que hacer la línea que está hundida. La línea que está hundida, sí. No, no, no. De aquí a aquí. Ah, bueno. Sí, ahí hay una línea así igual. Sí, ahí hay una línea. Ajá. ¿Sí lo ves el rombo? De aquí. Pero no... Ese rombo no está unido arriba, no, el rombo solamente está sostenido dentro del... No, así no. Así no está. Pero es que hay que ponerse de acuerdo porque entonces... Sí, sí. El rombo así no está. Está separado. Jala tú, solalo tú. ¿Se lo pide? Eso, está separado. No está unido. ¿Sí ves? Ahí está el rombo, mira. Y dale que tiene otro cuadro adentro. Tiene otro... Tiene otro que lo puedes hacer, mira. Y este, ¿te lo pillas? Mira. Y aquí hay uno chiquito. El chiquito adentro, Pablo. Y este, aquí hay uno grande. Aquí afuera. ¿Sí te lo pides? Ajá. Aquí hay otro. Ágale, Juli, ágale. Son los triángulos concéntricos. Un triángulo céntrico. Ahí va a ser el de adentro. Tiene adentro, tiene otro chiquito, Juli. El de acá, el otro este es un circulito. Aquí también cierra otro, ¿cierto? Sí, ese ahí cierra. Y el que tenés ahí es un circulito. Ese ahí es un circulito. Puntico y el círculo afuera. Hacer el círculo afuerito. Ese más grande afuera. Ah, ese, ese es. O sea, el que hizo Pablo no estaba mal. Claro, ahí es, ese es el que consigue el grande. ¿Sí lo pillan? Ajá. Ven. ¿Pero el de aquí? Exacto. Verás. ¿Si lo ves? Como otro... Sí, sí, o sea, concuerda con el que hizo Pablo. Sí. Si la ves la punta, vele. Así ve. Yo veo una línea encisada. Casi en el lado de acá. Sí. La línea encisada que viene bajada. La cámara mía la tienes tú, Julián? Sí. Está bien. Eso. Denle a Julián para que haga. Ah, bueno, a Jesús. Jesús, sigue Jesús. Yo no he identificado todavía bien claramente ni vos. Veo uno, pero continuo estoy viendo unos difusos. En el rieje de como Julián. Cuadro. Si Julián la viste bien, yo. Sí. Aquí hay un rongo. Sí, hay un triángulo. ¿Aquí? Y está partido por la mitad, Juli. Es así, es. ¿Qué le ves? Sí, y ese triángulo está partido por la mitad, Juli. ¿De aquí es como? Ajá, así. Eso. Guau. Y más arriba se ve el otro con cisa que tenía. Se ve yo ahora. Sí, a ver, ¿cómo, cómo? Espere, a ver, por luego le digo. Espere ahí un ratito, los ponemos a cuerdas. Mira que ese, aquí es como una cara. Eso es como una cara, ¿viste? Sí, no es. ¿Cierto? Parece como una carita. Yo veo como una cara ahí. ¿Este de acá abajo? El del centro abajo. Pues ahí se ve una nariz chata. Sí, se ve como una cara, sí. ¿Hay un cuadrado allá? Sí, sí. Aquí de más lejos se ve bien. Ahí hay dos, eso. ¿Uno? Sí. ¿Y de arriba seguro? ¿O qué? Terminado así. No, 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 no. No, no. No. ¿Cómo? ¿Cómo? como las murallas en varios rombos. Acá abajo tenías evidencia. Es que mira que acá se cansa hasta otro rombos, un rombo, eh. Parecieron.